Raro, raro por sensaciones porque el Santa Tecla no ha ganado en el torneo, solo ha sumado un empate y el Firpo viene con dos derrotas consecutivas, con tres partidos sin ganar, después de un buen arranque de torneo, después de dos victorias consecutivas ya no volvió a ganar y con el problema extracancha que según se habla, esta semana quedaría ya resuelto porque se supone que el presidente había estado mal de salud y como habían tenido que moverse mucho por las diferentes jornadas, no había un diálogo y se supone que esta semana eso queda ya listo, pero más allá de eso, ¿qué podemos esperar del partido en sí? Yo creo que Santa Tecla va a haber una oportunidad interesante de sumar puntos, recordemos que Santa Tecla a ningún equipo se le ha escondido, a ninguno de los que ha jugado, los resultados han sido varios pintos, pero ha tenido sus 20 o 25 minutos de jugarle de frente. Firpo yo creo que también al regresar al estadio después de cuatro partidos de visitantes cuenta, ¿me explico? Cuenta y los problemas extradeportivos de los cuales ya hablamos ayer, no vamos a redundar en eso, también cuentan e inciden, sin embargo le tengo más fe mañana al Firpo de vuelta en el Sergio Torres que al Tecla. Yo por ahí voy, pero esta es la mejor oportunidad para que el Tecla gane su primer partido. Sí señor, es lo que yo te digo, ellos, o sea, con lo que han demostrado que no se le han escondido a nadie, menos lo van a hacer el Tecla. Si no alcanza esos 25 minutos para hacer goles, el resto se empieza a decaer. Eso es lo que veo en Santa Tecla, ayer lo dije, vuelvo a repetirlo, creo que es un quiebre en Santa Tecla para levantarse. Con un Firpo que si bien viene perdiendo, en calidad, yo lo pongo en calidad de jugadores mano a mano, voy por el lado del Firpo, no voy por el lado del Tecla. Pero es que todos los planteles son mejores que el Tecla. Está bien, entonces a eso vamos, entonces 25 no te alcanza. Si eso es 25, vos lo metés y hacés dos goles y después se defiende bien Tecla, se puede hacerlo. Hasta ahora no pasó eso, todavía no ha cambiado el esquema para defender un gol ni para atacar y todavía no lo convirtió, ha sacado un punto, ha hecho pocos goles. Para mí particularmente, un Tecla que viene decayéndose, que le va a costar muchísimo y que dijo Fran Medrano, y lo felicito, porque es usted uno de los entrenadores, poco que dice, la culpa es mía, hoy lo vi, dijo, todo lo que pasa es culpa mía. Mayormente otros dicen, no, porque siempre se cubren porque guardan su trabajo. Porque los jugadores no me hacen caso. Mirá, y tú no crees que Fran que es una persona lo suficientemente capacitada para ir estirando esos 20, 25 minutos. Sí, ojalá Dani. Sí, pero yo creo que se le va a tomar tiempo, pues, se le van a tomar varias jornadas. Ojo, y una cancha como la de Usulutana a las 3.15 de la tarde no es el mejor lugar para tomar. Es lo que tiene que hacer mañana lo piro. Tampoco como que Sonsonate sea fresquito. No, no es él. Nunca lo ha sido. Pero es de noche. Pero si es un empate para Tecla, ahí saca, levanta la mano. Porque va a estar complicado. Encuentra petróleo. Pero, Cami, creo que Firpo se va a reivindicar. Firpo tiene... Yo veo a Firpo con una alta posibilidad, no por desmeritar al Tecla. No, no, no. O sea, sino porque vuelven a su casa, si bien el tema extracancha, vamos a ver cuándo se soluciona. Si se solucionó, o se soluciona hoy por la noche, o mañana. Hoy, al mediodía. Mañana van a tener una buena oportunidad como para dar un golpe sobre la mesa, devolver a la victoria, aprovechando también que Tecla anda por 20 a 25 minutos. Bueno, yo creo que Firpo tiene más estirado. ¿Qué tan cerca, qué tan lejos está el Jocoro de reivindicarse? Y si estamos hablando de reivindicarse, ¿no? Oye, ganó su partido anterior como local. Después, empata. Saca un empate en un... En un... En un... En una cancha complicada. Complicada, ¿no? Y no sé qué tan cerca está de reivindicarse al Jocoro, porque tampoco lo vemos como que sea un equipo... Estamos hablando del Jocoro. Porque tampoco veo que sea un equipo... Constante. No sé si constante es la palabra. No me genera confianza. Y es un equipo que internamente no se le ve confiado tampoco. No se le ve con confianza interna tampoco. A mí particularmente va a jugar con un equipo que está armadito, va primero. Con el líder. Se le va a complicar. Pero... Con el líder. Pero tiene un entrenador muy inteligente. 11 jugadores que realmente... Si se le paran le pueden complicar. De local van a complicar a visitante. Depende del equipo que le toque. Yo te iba a decir esto. Acá va atrás. Este para adelante. Este va a empatar. Para mí particularmente. Mañana le va a hacer partido al once deportivo. Pero no sé si le va a alcanzar.